...trigo para quien tenemos que recibirlos con un gran aplauso, se trata de Quinto, Paredes y Angulo, un gran aplauso para ellos. Ya, Tocio, ya, tenemos que abrir el shopping center. Ya, linda nomás, con pulento, calmao, chile, guapulento, atentos, guapulento. Ya, mire, mire, oiga, llegaron los famosos cerebrales con multicarren incluidos, fíjense, fácil de utilizar. Usted le agrega primero el código de la ciudad, después los tres números, cuál pertenece a donde usted está llamando, le pone dos ceros más, le quita uno, después le pone el número de la camisa, el número de los zapatos, y después una vez que tenga el... ¡Anda, caray, ya! Oiga, mire, son importados los chocolates, sacan así los chocolates, son importados. Todo lo mejor para el producto de la casa. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Re quiete buenas. Muy buenas. Se pasó más buenas, locos, chile, guapulento, calmao, atentos, guapo. Dígame, viejita, ¿qué desean? Nada. Nada. Lo que pasa que me mandaron a comprar. Ya. Y a mí me encanta vitriñar. Ah, ya. Sí. Sí, yo trabajo ahí en la esquina. Allá. Soy la criada. Ah, está bien criada, bien criada, está. ¿Usted cree? Sí. Sí. Ah, y yo que me encuentro un poco gordita. No. Mira. Yo pienso que estoy pasada en algunos kilitos. No. ¿Cómo se le puede ocurrir? Esto está muy bien. Usted está igual que Maradona. Aprovechó hasta el último gramo. Ya. 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 Está muy bien. Atentos, atentos igual, se llama olorón. Bueno, me voy. ¿Qué va? Lo que pasa que mi patrón se preocupa cuando yo me atraso. Claro, hay que preocuparse por un atraso. Claro. Claro. ¡Celulares, celulares! Chocolate. Oiga. ¿Qué? ¿Y ustedes siempre están aquí? Algunas veces porque nosotros tenemos, digamos, estos malls. Digamos, malls. ¿Puede ser, ah? O shopping center. O shopping center. Nosotros tenemos shopping center allá en el barrio Alto. Claro. ¡Ay, qué regio! ¿Dónde? En el paradero 5 de Providencia. ¡Ay, ya, pues! En la rotonda. Ahí estamos. Ahí estamos. No sea pesado. Ya, pues. Bueno, me voy. Ya. Y nos estamos viendo. Hace rato que estamos en eso. ¡Ay! Y si no los veímos, vamos los culitos. ¡Ay! ¡Chao! 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 ¡Tonta buena! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hola, Antonio! ¡Ah! ¡Se la creyeron! ¡Ahora me guía a la pista libre! ¡Pues! Bueno, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a tirar la manga aquí. Entonces me voy a cantar unos temitas porque yo les trabajo en la imitación. ¿Me entiende? Entonces, con muchísimo gusto la canción que me hiciera muy popular por Elvis Presley. Y, por favor, aquí vio la combinación de todos ustedes. Así que, muchas gracias. ¡Feliz Pasco! ¡Y próspero año nuevo! Dice así, bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Ju yu! ¡Aj, cuaj... ¿De qué se están riendo de qué están riendo de qué están riendo de qué están riendo de ¡Apularse, apularse por el banco! Al purazo del banco, mira que estamos medio arrasados Dice así You will be able in the sky Oh you are Más mal We will be able in the sky We will be able in the sky There's no one ever A home in the sky Kiss me my Oh like an angel Oh like an angel Oh boy Y ahora ¿Qué pasó? Así que está hechas muñeando por la cuestión Desde que viene la convención y solamente nos venía a quitar los puestos Por hill, por hill, por hill ¿Cómo que no? ¿Cómo que híl? ¿Se me fue en serio? Sí, para que sepáis yo soy muy malo Soy terriblemente malo ¿Ah? ¿Soy malo? el otro día le agarré a matar a mi papá porque salió a comer con mi mamá ah si? eso le pasó por sacarme la madre oye que es? yo más rato estoy de vuelta y no te deseo más, pero ojalá vaya a concursar a cuanto vale el show y el confiar las furcades de mala ¡es de todo bueno! Oiga, mire, son importados Son buenos, mire, oiga, los celulares, los buenos celulares Son importados, son importados Ándate, cabrito Pero quien no es Alicia en el país de las pesadillas Mira, Roteque, cuidadito conmigo, ¿eh? Mira que yo soy periodista Periodista, ha de ser de la aurora de Chile Mira, insolente ¿Sabes? Ando haciendo una encuesta de los oficios de la calle ¿Ustedes son vendedores callejeros? No, no, somos corazones serbis Lo que pasa es que nos robaron las motos y los cascos ¿Te viste? ¿Ah? ¿Casa que ni teniste? Claro que como vendedores callejeros Porque tiene que haber más preguntas que lo que desea Pregúntelo más, pregúntelo más Bueno, a ver, dime ¿Ustedes venden mucho aquí en la calle? Claro, vendimos harto, harto, harto Sí Claro, hay días que vendimos, pero harto, harto Que vendimos todo hay días Así, ¿y los otros días? Los otros días también vendimos harto Vendimos harto, atentos y los reculentes, o sea, fíjese que aquí viene gente aquí y nos puede comprar, nos puede comprar No, mucha gente Mucha, mucha, mucha gente Mucha gente viene ¿Sabes qué día fué lo bom? Cuando no venimos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?